Hola, estamos en la antesala de la reunión anual del BID y BIDINBES. Este es el hito más importante para nuestra institución. Mi nombre es Ángela Funes y estoy en el Panama Convention Center, un lugar maravilloso para eventos. Como pueden ver, aquí tenemos las áreas comunes de la asamblea, donde va a ser la reunión anual, y allá arriba están las banderas de nuestros 48 países miembros. Así que tengo el gusto aquí de presentarles a Carlos Irigairay. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, aquí un gusto. Bueno, Carlos es el coordinador de la reunión anual. Así que, Carlos, cuéntanos, ¿cómo van los preparativos? Vienen muy bien. Nosotros llegamos hace una semana. Estamos acá trabajando todos los días, incluyendo sábado y domingo hasta altas horas. Y, bueno, las diferentes tareas que se necesitan para realizar una reunión de este tipo, como, por ejemplo, la estructura de telecomunicaciones y de sistemas, el registro, los hoteles, el transporte y el montaje de todo lo que ves aquí alrededor, que ya está casi terminado, listo para mañana. Uy, excelente, excelente. Faltan pocas horas. Así que, cuéntanos, Carlos, ¿cuántas personas esperamos? Tenemos al momento 2.000 personas, más o menos un poco más de 2.000 personas registradas que dicen que van a venir, con lo cual mañana esperamos que esto esté yo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué es lo que más te instruye? Bueno, es la primera asamblea de nuestro nuevo presidente, la Ngoffan, que además coincide con la primera asamblea presencial post-pandemia de esta envergadura. Y también el ver, una vez que esto arranque, son tantos meses de preparación, codo a codo, con la contraparte del Ministerio de Economía y Finanzas, venimos trabajando todos estos meses, y esto, bueno, va a ser el fruto de todo ese trabajo. Pues estamos con mucha expectativa. Yo sé que están pasando muchas cosas, que hay mucho montaje, mucha gente trabajando, pero ¿será que nos muestras un pedacito de lo que va a pasar mañana? Claro que sí, vamos. Bueno, Carlos, estamos en este maravilloso salón. Cuéntanos, ¿qué va a pasar acá? Bueno, acá a partir de mañana, días jueves y viernes, vamos a tener los seminarios. Tiene una capacidad aproximada de 600 a 700 personas, y vamos a tener unos 60 panelistas, muchas partes expertos en sus temas. Excelente, o sea, referentes, realmente. referentes en los temas que vamos a generar para el sector. Claro, y los temas son súper importantes para el agente de desarrollo de nuestra región. Estamos hablando de progresa, inclusión, desigualdad, obviamente género no puede faltar, cambio climático, biodiversidad, infraestructura sostenible, y si se me quedó alguno, bueno, el sector privado. El sector privado de aviones. Que es muy importante, que es muy importante el sector privado. Así que, bueno, Carlos, cuéntanos la diferencia entre la parte de los seminarios y lo que pasa en el otro salón. Bueno, al lado de esta sala tenemos la sala, lo que es las reuniones de gobernadores, se llaman las sesiones plenarias, en donde los gobernadores toman decisiones que impactan el futuro de la institución. ¿Y nuestros gobernadores son? Son, bueno, son los representantes de los 48 países miembros. Los gobernadores en general son ministros de economía y finanzas, son presidentes de bancos centrales de los diversos países que son miembros. Perfecto. O sea, realmente es una agenda muy importante y que realmente tiene unas implicaciones muy fuertes para el futuro del Grupo B. Así que, Carlos, bueno, decimos a nuestra audiencia que mañana vamos a empezar a las 9 de la mañana. Tienen que estar muy puntuales y estos seminarios se van a transmitir por nuestras redes sociales. Así que nos invitamos a que nos acompañen, sirven y manden sus preguntas. Y para aquellos que van a venir de forma presencial, esto empieza a las 9 de la mañana con las palabras del presidente Elon Goldfine. Así que, piden que se hagan. Sí, que vengan muy temprano. Así que, bueno, los esperamos y sean parte de este evento del Grupo B. Hasta pronto.